Ok, o sea que es muy amplio los servicios que ofrecen, entonces si su portafolio de estudios es amplio, ¿podría compartir ejemplos específicos de reclamaciones que han demostrado con éxito en productos cosméticos para diferentes categorías, no sé, para el cuidado de la piel, del cabello? Esto es importante porque la confidencialidad es otro de los pilares fundamentales de la empresa, con lo cual no puedo transmitir ningún resultado, que obviamente todos los resultados pertenecen a clientes, con lo cual yo no puedo decirte, trabajamos con esta marca, trabajamos con la otra, este producto ha dado estos resultados o ha dado los otros. A nivel confidencialidad somos muy estrictos, pero te puedo dar algunos datos que te pueden dar ideas a los potenciales oyentes de la entrevista sobre cómo está trabajando Dermaclaim, dónde trabaja Dermaclaim, para qué tipo de clientes y con ello nos haremos un poco más una idea de cómo estamos trabajando. Actualmente hemos trabajado con más de 80 clientes en todo el globo, es decir, tenemos clientes en los cinco continentes, esto es importante, nuestra mayor presencia es América del Norte y Europa, como es lógico, pero también tenemos presencia en Latinoamérica, tenemos cierta presencia en Oceanía y una presencia ligeramente menor en la parte de Asia. El mercado asiático es el que más nos está costando entrar y a pesar de que tenemos un par de clientes en la India, algún cliente en China y algún cliente en Corea, tenemos que desarrollar ese mercado mucho más. Pero bueno, estamos trabajando, en estos dos años hemos trabajado con más de 80 clientes. Dentro de estos 80 clientes hemos hecho más de 300 proyectos, de hecho a día de hoy estamos en el proyecto 319, con lo cual estamos haciendo unos 150, 160, 170 proyectos al año distribuidos a nivel clínico y laboratorio con un 60, 65% en la parte clínica y un 35, 40% en la parte in vitro, en la parte de laboratorio. Te he dicho más de 300 proyectos, esto hace que tengamos analizadas unas más de 500 muestras y estamos trabajando prácticamente 50-50 para empresas de ingredientes activos o de materia prima y empresas de producto cosmético final. A nivel de nicho de mercado, a nivel de tipo de producto, nosotros tenemos mucha experiencia en skin care, tenemos mucha experiencia en body care, tenemos mucha experiencia en make up, estamos cogiendo bastante experiencia en nails y en hair care, especialmente a nivel de caída, crecimiento, anticaída y caspa. A pesar de que el 99% de nuestros proyectos son puros cosméticos a nivel aplicación tópica, tenemos algunos proyectos donde estamos trabajando a nivel más nutracéutico, a nivel oral, con clientes que están intentando poner en el mercado o ya tienen en el mercado productos para trabajar la salud cutánea desde la parte interna, desde la parte cosmética, ese in and out que se llama a nivel de salud. Por último, probablemente creo que es importante destacar que estamos 100% focalizados en la parte de eficacia y funcionalidad. Es posible que en el futuro entremos en la parte de safety y de toxicidad, pero a día de hoy, a final del año 2023, estamos 100% focalizados en estudios de eficacia y no damos servicio de seguridad a día de hoy. Muy bien, muy interesante. Y lo de los nutracéuticos también, que es una tendencia que continúa y no creo que vaya a disminuir. Y hablando de seguridad de los productos, que es sumamente importante.